Quedó inaugurada la exposición fotográfica Rostros de la Educación, la cual tiene como sede la Alameda Hidalgo y estará vigente hasta el 31 de mayo. Esta muestra fotográfica abierta al público en general se trata de un homenaje a la labor de más de 38.350 maestras y maestros de educación inicial y básica, así como de media superior y superior, tanto de instituciones públicas como privadas en el estado. Y es que en las imágenes se refleja la labor y los rostros de docentes que, con su dedicación y pasión, impulsan el aprendizaje y la educación de más de 663.000 alumnos en los 18 municipios del estado. Dentro de la sección de imágenes se retratan distintas facetas del proceso docente, como el trabajo de las profesoras de escuelas indígenas, además de planteles pertenecientes a la UCBEC, a la Universidad Aeronáutica en Querétaro, la Universidad Politécnica y colegios como el Washington, entre otros. Informo para Noticias RTQ, Viviana Ávila y Manuel Tobar.